Este es mi mejor amigo, Bob Esponja. Como ves, se chupa el pulgar mientras duerme. Eso lo hago yo. Sí, me gustan las batatas, gracias. Mi alarma interna dice que es la hora del almuerzo de madrugada. Que todo el mundo me siga. Caminemos con sigilo. De hecho, casi sigilo. Impresionante. La visita se reanudará en breve. Y también creo que la mayonesa está cortada. Este es Calamardo, el cajero. Tiene unos lunares enormes. Impresionante. ¡Y no volváis a entrar! Llego tarde al trabajo, llego tarde al trabajo, llego tarde al trabajo. Ya es la hora del segundo almuerzo. Que todo el mundo siga a esa esponja. Tintas, 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 vamos. Este es el mundialmente famoso crustáceo crujiente. Tintas, 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 t Próxima parada a la Cruje Cocina. Si miran a su izquierda, verán a Bob Esponja preparando sus ingredientes frescos y deliciosos para cocinarlos vivos. Solo hago mi trabajo. ¡Es impresionante! ¡Esto está animándome! Y toda la comida acaba en este lugar mágico. Y si haces esto... ¡Para esto! ¡No os acerquéis a mis baños! Esta es la mejor visita turística de mi vida. ¡Y lo mejor está por llegar! Si miran a su izquierda, se perderán todo lo que hay a su derecha. ¡Uy! Casi se me ha olvidado mi comida para plantas. Bajo su tripa está el exterior de la cúpula del árbol de arenita. ¡Es preciosa! Ojalá pudiéramos verla por dentro. ¡No se preocupe! ¡Tengo la llave! ¡Que todo el mundo se agarre bien! Arenita y su precioso árbol tienen sus raíces en Texas. La cúpula que tenemos encima fue ideada para que no entrase agua. Por eso el aire es demasiado seco para que los que respiramos en el agua podamos sobrevivir. Por suerte, todos tenemos nuestros cascos de agua, porque si no, todos estaríamos en graves afrientos. ¡Oh, oh! ¡Y ahora a correr, a correr! ¡Expiramos y seguimos expirando! ¡Oh! ¡Es la hora del tercer almuerzo! ¡Que todo el mundo siga a mi tripa! ¡Ay! ¡Creo que os vendría bien un poco de agua, criatura! ¡Patricio!